No olvido a todos ustedes, ninguna de ustedes ha hecho nunca nada contrario por la región En todas las oportunidades, y que he tenido oportunidades en línea de esta región, lo he logrado 40.000 viviendas de las cuentas fueron entregadas en una comunidad Y la gente de Caribe que jamás tuvo una oportunidad de tener un techo propio 700 proyectos en materia de productos y de alcantarillados están ordenados Para mí, en estos tres años, puso en marcha el nuevo puente Pumarejo Canalizamos los recursos para terminar la 38, la primera, la segunda, sin Pumalar Y en los dos próximos meses, será inaugurado un acto más largo del mundo Con la condición de la ONU Calzada, de Campeonesa de Argentina Y en las horas podemos demostrar que todos los departamentos de la región del Caribe Ya millones de pesos fueron invertidos en el Caribe colombiano en estos últimos años En los temas estuvieron bajo mi responsabilidad Y también, cada vez que me ha sido dado, promover gente del Caribe a las más altas posiciones El Procurador Azteca El Procurador Azteca ¡Echa la vuelta! ¡Papá! 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 Será beneficiado ahora en los temas de salud y de salud ¡Muy gracias!